¿Esto se está grabando ya? Sí, ya puedo hablar Mirad dónde nos hemos pedido Altair Solidaridad al COI A tres días de pista nos avisaron el miércoles y hoy aquí está Vanessa corriendo Por allí vemos ya los corredores que se están acercando a la salida Ahora mismo los tenemos aquí a la salida y a correr Vamos a ver si encontramos al equipo Panegas que lo componen Vanessa Laurelina, Elia y Jaime Menudos picharracos Aquí viene ya la mala punta Poco a poco se van acercando a la línea de salida Ahí la tenemos Ponte a contar y cánsate, ¿sabes? Aquí va Unas palabras para tus paisanos ilicitanos Yo digo a quedar en la salida y no los veo Oye, ¿cómo van los nervios? ¿Bien o qué? Estoy estabilizada Oye, yo no voy a correr pero el bocadillo de salmón está ahí Está ahí, el bocadillo de la costa vica Venga que nos vamos para allá ¡Vamos! 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 Ya está en marcha la carrera y yo voy por aquí cruzando el puente de Sant Jordi, Alcoy es una ciudad que tiene una pinta brutal, pero hoy precisamente en eso no hemos venido. Voy a ponerme a mirar el recorrido y a ver por donde puedo seguir la carrera. Y darle amigos para ir arriba a la plaza de un paciente que es el otro chavio. Otro día hay que venir, pero a ver solo la ciudad. Vámonos. Bueno, ya van un poco más de dos horas de carrera. Yo he pillado la furgo, me he venido a Cozentayna y me he acercado encima del Montcabrere lo máximo que he podido con la furgo. Llegaba a un punto que ya no se podía subir más. Ahora andando. Quedan un poco menos de tres kilómetros para llegar arriba. Voy a ver si llego antes que ellos, para verlo. ¿Habéis visto la mochila? La botella de agua a pelo. La barra de pan y lo que va a ir dentro de la barra de pan, luego lo veréis. Venga, voy para arriba. Desde aquí ya veo la cima, si no me equivoco. Allí arriba se ven unos pequeños puntos de colores. Ahí está la gente. Estoy en el mar de Jopis. Voy a llegar arriba. Venga. Empiezo la subida final. Ya. Ahí está, eh. Vámonos. Que sería una pena llegar y que ya hubiesen pasado. Aunque eso significaría que van a llegar antes. Así que en parte, bien. Pero quiero verlos. Y sobre todo quiero ver a Vanessa. Vámonos para allá. Venga. Ahí está la cima. Pero yo acabo de llegar aquí. Y ya empiezo a ver a los primeros equipos de corredores. Aquí arriba tenemos el dron. Y vamos a ver si el equipo Fanegas ha pasado o no ha pasado. Venga, vamos. Que voy en anaeróbico, ¿sabes? Y eso que la subida que me he hecho es nada. Aquí nos pilla el contrasol. Se va a ver mejor. Por el otro lado. Me acabo de preguntar. A ver si me contestan. Y aún no han pasado. Les espero aquí. Y les acompaño hasta la cima. Si se puede. Si no, pues haremos lo que se pueda. Como siempre. Claro, ¿quién aparece por aquí ahora? ¿Tú crees que esta gente puede estar aquí? ¿Y tu parienta? ¿Eh? Pues tiene que venir o ha pasado ya o viene por detrás. ¿Quién va? Con Elías, con Laura, Irina y con Jaime. Venga, tírale. Aquí tenemos a más gente del Che. Es lo que yo digo. Aquí deja de entrar a cualquiera ya. Venga. Venga, que llegáis. Ahora no se puede uno parar, ¿eh? Je, je. Creo que me ha pasado como le pasó en la carrera de Granadella a Vanessa. Que cuando llegó al sitio ya había pasado yo. Les he enviado un mensaje, pero como aquí ahora no hay cobertura, pues si me han contestado no me llega. Voy a esperarme un rato más. Y si veo que no pasan, no sé. Ahí está el pico. Subiré por ahí arriba también. Me acabo de motivar porque mira quién viene por ahí. Je, je, je. ¿Qué pasa? Yo digo, estos han pasado hace ya dos horas. Je, 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 je. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Por dónde vienen? Vienen ahí, ven ahí. Vienen aquí ya. Vienen aquí ya. Vamos para arriba, nos acompaño. Bueno, ya han llegado a la cima y han empezado la bajada. Aquí delante lleva Vanessa. Un poco más adelante va Jaime. Y delante del Tobán, Elías y Lauririna. Ahora han llegado allí abajo, que hay ambulancia, a ver si le toman a Vanessa la atención. Porque, pues bueno, ya sabemos que de por sí la tiene mal. Ya le han dicho el equipo que le esperan sin problema. Así que así ella ya se puede quedar también más tranquila. Aquí la llevamos. Al final me la veo entrando a la meta. Bueno, yo ya estoy llegando a la furgoneta. Vanessa al final la ha seguido en la carrera. Llevaba pensado retirarse. Porque iba mal. Estamos hablando de que iba en el kilómetro 22. Todavía le quedaban rentas. Y iba acalorada de la subida tan larga que había hasta la cima del Montcabrer. Luego se notaba con la tensión baja. Así que incluso le había dicho ella, a Elías, Jaime y Laura, que siguiesen. Porque ella se iba a quedar ahí en el siguiente avituallamiento. Pero bueno, durante la bajada como hacía, así airecillo fresco y tal, se ha ido poniendo mejor. Y cuando hemos llegado al avituallamiento se encontraba bien. Ha visto que el otro estaba a unos 10 kilómetros y ha dicho voy a intentar seguir. Y veo que tal, paro, aviso. Y bueno, poco a poco ha seguido. Lo último que me ha dicho es que va por el kilómetro 34. Desde que me ha dicho eso hasta ahora, pues a lo mejor vaya por el 35 o más. Así que ahí sigue. Yo voy a pillar la furgoneta y me voy para el collo otra vez. A verlos en la llegada. Allí nos vemos. Aquí tenemos la llegada de Elías, Laura y Jaime. Venga, tírale ahí fuerte. Tío Josa. José Jaime Jaro. Laura y Iri Navara. Elías Torres Martínez. El Fabregastín. Aquí tenemos ya a Vanessa. Que le queda un kilómetro y medio para llegar a meta. Va por el río. Ahora callejamos un poco. Y ya entramos en la meta. Venga, va. 54.000 metros de express. Arriben en la caída. Vanessa. Coge el gol, levántalo. Síguen arriba el tapix. Ahí es Spider-Man. Aquí estamos. Pero la importante está aquí. No, que también has estado por ahí. ¿Qué es eso que has hecho? Pues la medalla. Al final bien, ¿no? Sí. Al final sí. Al final he hecho pues 33 kilómetros sola sin el equipo. Pero bueno, salió porque yo no se ha dicho que me retiraba. Bueno, tienes que contar los dos últimos, que esos no los has hecho sola. Ah, contigo. Cuando he llegado al COI, que yo pensaba que la carrera tenía 52, me veo a Oscar y me dice, vamos, Vanessa, que te ha dado alegría a verme. Hombre. Y me dice, digo, bueno, y me dice, no, que te quedan dos y medio. Me has dicho dos y medio. Sí. Más de dos. Y a partir de ahí, pues, he tenido que salir corriendo todo lo que podía porque casi me tira un bastón de toda la cabeza. Y yo no tenía culpa, ¿verdad? Y me has acompañado. Me he acompañado, sí. Sí. Vaya día. El enchufe no, el enchufe no lo he acompañado, el enchufe no he esperado aquí. Bueno, también he ido con vosotros un rato por arriba. Sí, subiendo el monstruo, ¿eh? Sí. Al final yo también me he dado un paseo, pero bueno, aquí la protagonista. Ella, Elías, Laura y Jaime. Sí. Han llegado un poco antes que tú, casi una hora. Pues ahí, y yo súper agradecida de que me hayan dado la oportunidad de hacerla, porque yo quería hacerla, pero las inscripciones volaron, tampoco nos decidimos a ver con quién corríamos, porque es por equipos. Y, guau, cuando me lo dijeron, Óscar directamente dijo que no, y yo pues dije, oye, pues me hace ilusión, y al final, mira, la he corrido. Habrá que volver a hacerla. El año que viene, porque es preciosa. Hemos empezado a buscar equipos ya, pero lo que siempre decimos, si quieren verla mejor, ¿qué? Pues nada, que pueden ver... Que la hagan. Ah, bueno, ya, bueno, pero es que todo el mundo no puede hacerla. Bueno, hombre, quien quiera, que se prepara y que vaya. Que no sé lo que habrás grabado, pero... Lo que decimos siempre, que si queréis verlo mejor, pues vais y lo veis. Y si no, pues veis el vídeo que habrá hecho Óscar, que espero que se lo haya currado bien. Bueno, claro, es que si han llegado hasta aquí es porque han visto el vídeo ya. Ay, sí. Bueno, no sé qué les han dicho, ¿eh? Bueno, nos despedimos. Betty, ven. Gato. No viene. Bueno, nos despedimos con nuestras sombras... Detrás. Sí. Mañana más. ...